Muy buenas chicos como están? Espero que muy bien, aquí estamos de vuelta con un nuevo video no importa que sea domingo, y el día de hoy estaremos hablando de una noticia muy importante como la propuesta que recibió Cristian Cueva por parte de Miguel Cardona para reventar el mercado de pases como el fichaje bomba de Olimpia. Esta noticia se dio a conocer en la noche del sábado luego de que Olimpia fuera descuajeringado y goleado a manos del esportivo trinidense en encarnación, y harto de recibir golizas, Miguel Cardona decidió pelar la billetera y acometer el bombazo del mercado con la contratación del enganche peruano, que actualmente se encuentra sin club. Un tema muy interesante para comentar, así que sin más tiempo que perder, ponte cómodo y acompáñame a conocer los pormenores de este tema que rápidamente se hizo tendencia en las redes sociales. Cristian Cueva a Olimpia Olimpia logró incorporar hasta 6 jugadores en el actual mercado de pases, una buena cantidad para llenar los requerimientos del entrenador Julio César Cáceres, aunque tal parece que como ya lo había adelantado el presidente Miguel Cardona hace unos días, Olimpia estará monitoreando el mercado en busca de posibilidades hasta el cierre del mismo que tiene como fecha límite el viernes 24 de febrero. Y el último nombre que saltó a la palestra para sumarse a las filas del decano, es sin dudas el más rutilante de todos como sería el caso de Cristian Cueva, jugador de la selección peruana y que actualmente se encuentra como agente libre. La noticia de que Olimpia está interesado en hacerse con los servicios del enganche peruano corrió como la pólvora en las redes sociales donde los principales medios deportivos tanto de Paraguay como internacionales, no tardaron en hacerse eco del interés del franjeado por Cueva. Algunos periodistas incluso aportaron más información indicando que Miguel Cardona ya le acercó una propuesta a Cueva para jugar en Olimpia, y el propio jugador desde su entorno habría consultado cómo es el club y la calidad de vida en Paraguay. Recordemos que Cueva hasta hace poco militaba en la Liga de Arabia recibiendo una importante remuneración que oscilaba a los 80.000 euros mensuales, salario que evidentemente está lejos de igualar Olimpia, aunque es sabido que jugadores como Derlis González probablemente estén recibiendo un sueldo superior a los 50.000 dólares, con lo cual las cuentas cierran ante un hipotético fichaje del jugador incaico. Asimismo, el propio Derlis González estaría impulsando la llegada de Cueva y se habría comunicado con él para hacerle saber sus intenciones de traerlo a Olimpia, atendiendo que ambos compartieron vestuario en el Santos de Brasil. Ahora mismo en Olimpia existe conformidad con el actual plantel de jugadores al que se le sumaron seis refuerzos de los cuales tres apuntan a ser titulares, aunque lógicamente la cereza del postre sería cerrar el mercado con la contratación de un jugador de la jerarquía de Cueva, que ya habría recibido el llamado del presidente franjeado y por lo tanto, será Cueva el que tenga la última palabra sobre este asunto. De momento esta es toda la información que existe sobre este tema, y las próximas horas serán cruciales para saber si lo de Cueva a Olimpia es factible, o si terminará en una bomba de humo. Sea cual fuere el caso, como siempre quiero conocer tu opinión en la caja de comentarios y si sos hincha de Olimpia, que me comentes tus impresiones sobre Christian Cueva y si te gustaría tenerlo como jugador de Olimpia. Sin nada más que agregar de mi parte, yo soy Yaguarete, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!